En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento, y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para alcanzar la sabiduría Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra, y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas. Gobernase el mundo con santidad y justicia, y juzgase con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría entronizada junto a ti, y no me excluyas de entre tus hijos, porque soy siervo tuyo, hijo de tu esclava, un hombre débil y de vida efímera, incapaz de comprender el derecho y las leyes. Pues, aunque uno sea perfecto entre los hombres, si le falta la sabiduría que viene de ti, será tendido en nada. Tú me elegiste como rey de tu pueblo, para gobernar a tus hijos y a tus hijas. Tú me encargaste construir un templo en tu monte santo, y un altar en la ciudad donde habitas, a imitación de la tienda santa que preparaste desde el principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba a tu lado cuando hacías el mundo, que conoce lo que te agrada y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde el santo cielo, mándala desde tu trono glorioso, para que me acompañe en mis tareas, y pueda yo conocer lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y comprende, me guiará prudentemente en mis empresas, y me protegerá con su gloria. Así, mis obras serán aceptadas, juzgaré a tu pueblo con justicia, y seré digno del trono de mi Padre. Pues, ¿qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede considerar lo que el Señor quiere? Los pensamientos humanos son mezquinos, y nuestros proyectos caducos, pues el cuerpo mortal oprime el alma, y la tienda terrenal abruma la mente reflexiva. Si a duras penas vislumbramos lo que hay en la tierra, y con dificultad encontramos lo que tenemos a mano, ¿Quién puede rastrear lo que está en los cielos? ¿Quién puede conocer tu voluntad, si tú no le das la sabiduría, y la envías tu Espíritu Santo desde el cielo? Así se enderezaron los caminos de los habitantes de la tierra. Los hombres aprendieron lo que te agrada, y se salvaron gracias a la sabiduría. Desde Adán hasta Moisés Ella fue la que protegió al primer hombre, Padre del mundo, creado solo. Lo rescató de su caída, y le dio poder para dominar todas las cosas. De ella se apartó el criminal iracundo, y pereció con su furor fraticida. Cuando la tierra fue inundada por su culpa, la sabiduría la salvó. Conduciendo al justo en una humilde tabla, en la perversión común de los pueblos confundidos, ella conoció al justo, lo conservó intachable ante Dios, y lo sostuvo firme a pesar del amor entrañable a su hijo. Durante el extermino de los impíos, ella salvó al justo, cuando huía del fuego que caía sobre la Pentápolis. De su maldad todavía quedan, como testigos, una tierra desolada y humeante, unas plantas con frutos malogrados, y como monumento, el alma incrédula se levanta una estatua de sal. Pues, al apartarse de la sabiduría, no sólo sufrieron la desgracia de ignorar el bien, sino que además legaron a la historia un recuerdo de su insensatez, para que sus faltas no quedaran ocultas. La sabiduría, sin embargo, sacó de apuros a sus servidores. Al justo que huía de la ira de sus hermanos, ella lo guió por caminos rectos, le mostró el reino de Dios y le dio a conocer las cosas santas. Le dio prosperidad en sus trabajos y multiplicó el fruto de sus esfuerzos. Lo asintió contra la avaricia de sus opresores y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos, lo protegió de los que le tendían trampas, y tras duro combate, le dio la victoria, para enseñarle que la piedad triunfa sobre todo. Ella no abandonó al justo venido, sino que lo libró del pecado. Bajó él a la cisterna y no lo dejó solo en la prisión, hasta entregarle el cetro real y el poder sobre sus tiranos. Ella libró de la nación opresora a un pueblo santo y a un linaje intachable. Entró en el alma del servidor del Señor y combatió a reyes temibles con prodigios y señales. Recompensó a los santos por sus fatigas y los condujo por un camino maravilloso. Fue para ellos sombra durante el día y resplandor de estrellas durante la noche. Les abrió paso a través del Mar Rojo y los condujo entre aguas caudalosas, mientras sumergió a sus enemigos y luego los sacó a flote desde el fondo del abismo. De este modo, los justos despojaron a los impíos, cantaron himnos, Señor, a tu santo nombre, y alabaron a coro, tu mano vencedora. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los infantes. Ella llevó felizmente a término sus acciones por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhóspito y acamparon en parajes intransitables. Hicieron frente a sus enemigos y rechazaron a sus adversarios. El milagro del agua Primera antítesis Tuvieron sed y te invocaron. Bebieron agua de una roca escarpada. En la dura piedra remediaron su sed, pues lo que sirvió de castigo para sus enemigos se convirtió en auxilio de su propia necesidad. En lugar de la fuente de un río perene, enturbiaron con sangre sucia en castigo por un decreto infanticida. Les diste sin esperarlo agua abundante. Mostrándoles con la sed de entonces cómo habías castigado a sus adversarios. Pues cuando sufrían una prueba, aunque corregirlos con cariño, conocían cómo eran castigados los impíos juzgados con cólera. Pues a ellos los probaste como padre que corrige, pero a los otros los castigaste como rey justiciero que condena. Los ausentes y los presentes se consumían por igual, pues los embriagaba una doble tristeza, un lamento al recordar el pasado. Cuando se enteraban de que sus propios castigos redundaban en beneficio de los otros, reconocían al Señor. Al que antes habían abandonado, expósito y rechazado con burlas, al final de los acontecimientos lo admiraron, traspasar una sed distinta de la de los justos. Moderación divina hacia Egipto Por sus pensamientos insensatos y malvados, que los desorientaron haciéndoles adorar a reptiles irracionales y a viles animales, tú les enviaste como castigo una multitud de animales irracionales para que comprendieran que en el pecado va la penitencia. Pues bien podía tu mano omnipotente, que había creado el mundo de materia informe, enviar contra ellos mandadas de osos o leones intrépidos, o fieras enfurecidas, desconocidas y recién creadas, que lanzancen resoplidos de fuego, despidiesen o mareadas apestosas, o echasen chispas terribles por los ojos, capaces no ya de aniquilarlos con sus ataques, sino de exterminarlos con su aspecto terrorífico. Y aún sin esto, podrían haber sucumbido de un soplo, perseguidos por la justicia o barridos por tu aliento poderoso. Pero tú regulaste todo con medida, número y peso. Motivos de esta moderación Tú siempre puedes utilizar tu poder, quien va a resistir la fuerza de tu brazo. El mundo entero es ante ti como un gramo en la balanza, como una gota de rocío matutino sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo odiases, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu aliento incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que caen y los reprendes recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Moderación de Dios hacia Canaán A los antiguos habitantes de tu tierra santa los aborreciste por sus abominables acciones, prácticas mágicas y ritos sacrilegos. A estos crueles asesinos de niños, devoradores de entrañas en banquetes, de carne y de sangre humanas, a estos iniciados en bacanales, padres asesinos de seres indefensos, decidiste exterminarlos por medio de nuestros antepasados, para que la tierra que más apreciabas recibiera una digna colonia de hijos de Dios. Pero también de estos, por ser hombres, tuviste compasión y les enviaste avispas como avanzadilla de tu ejército para exterminarlos poco a poco. Aunque podías haber sometido a los impíos a los justos en batalla campal o haberlos aniquilado de una vez con feroces fieras o con una orden fulminante, castigándolos poco a poco les diste ocasión de arrepentirse, a sabiendas de que eran de mala ralea, de malicia innata y de que su mentalidad no cambiaría nunca, pues era una raza maldita desde su origen. Motivos de esta moderación Tampoco por temor a nadie indultabas sus pecados, pues, ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién se opondría a tu sentencia? ¿Quién te citaría a juicio por destruir naciones creadas por ti? ¿Quién se enfrentaría a ti como defensor de hombres injustos? Pues fuera de ti no hay Dios que cuide de todo a quien tengas que dar cuentas de la justicia de tus juicios, ni rey ni soberano que pueda desafiarte defendiendo a los que has castigado. Puesto que eres justo, todo lo gobiernas con justicia y consideras incompatible con tu poder el condenar a quien no merece castigo. Tu poder es el principio de la justicia y tu señorío sobre todo te hace ser compasivo con todos. Demuestras tu poder ante los que desconfían de la plenitud de tu fuerza y confundes la osadía de los que la conocen. Dueño de tu poder juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia porque haces valer tu poder cuando quieres. Lecciones de Dios a Israel Actuando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser filántropo y diste a tus hijos esperanza plena pues tras el pecado das lugar al arrepentimiento pues si a los enemigos de tus hijos reos de muerte los castigaste con tanto miramiento y clemencia dándoles tiempo y lugar para apartarse de su maldad con cuanta consideración no habrás juzgado a tus hijos con cuyos padres hiciste juramentos y alianzas de grandes promesas así nos educas castigando a nuestros enemigos con moderación para que al juzgar recordemos tu bondad y al ser juzgados esperemos misericordia vuelta a los egipcios su castigo progresivo por eso a los que vivían de manera insensata e inicua los atormentaste con sus propias abominaciones pues se habían extraviado muy lejos por los caminos del error tomando por dioses a los animales más viles y despreciables dejándose engañar como niños inconscientes por eso como a niños sin razón les enviaste un castigo de risa pero los que no escarmentaron con correcciones ridículas iban a experimentar un castigo digno de dios pues ellos mismos atormentados e irritados por aquellos que tenían por dioses y ahora eran su castigo abrieron los ojos y reconocieron como dios verdadero a aquel que antes se negaba a conocer por eso les sobrevino el peor de los castigos dios